Con tan solo 15 años, la deportista barranqueña Angie Valentina Furnieles ha mostrado un gran talento en la disciplina del tenis, destacando en cada torneo en el que participa. El año 2023 la tenista tuvo una excelente participación en este deporte y este año no será la excepción. El fin de semana pasado estuve jugando un grado 4 nacional en el Club Miramar, acá en la ciudad de Barranca Armeja. Fue un torneo en el que sentí muchos nervios en los primeros partidos porque hace mucho no competía, pero afortunadamente pude darlo todo en la cancha como siempre y tener el mejor resultado de campeones sencillos y la modalidad de dobles. En su último logro, la tenista Angie Valentina Furnieles destacó en el torneo G4, realizado en las instalaciones del Club Miramar, participando en las modalidades de sencillo y dobles, nada más y nada menos que en la categoría 18 años, en la que destacó por su gran talento, obteniendo un gran logro en su carrera como deportista. Este año planeado estar entrenando hasta el primer trimestre y a mitad de año jugar la gira COSAT de los suramericanos que se hacen acá en Colombia, en las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. La barranqueña continuará desarrollando su gran talento con la ayuda de sus entrenadores y brindando excelentes presentaciones en cada torneo en el que participe. Desde Enlace Noticias deseamos mucho éxito a esta deportista que a tan corta edad ha logrado destacar en esta exigente disciplina.